Rara como encendida Te vi bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán Lo carreías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos en un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Y que importa que se rían Y nos llamen los mareas Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida Amor, penar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mira lo que quedó ¡No, no, no, no! No, no... Eres dos La noche me reina No, no, no Lo que te he la No, no Gracias.